Decida quererte, que no encuentre salida Que el odio esté jodidamente enfrente, pero que duerma con vos Que emigres con calores de muerte, que te barran como migas Que te acusen de tormentas y pestes, y te juzguen el dolor Y correr, a correr, a correr La voz Que duela cada vez que despiertes, y cruel azar decida Si vas a convertirte en serpiente, en un saco de tos Que llores cuando quieras reír, y que nadie te acompañe Y que tu sangre cobarde, hoy no me pida perdón Y correr, a correr, y a correr El espejo con tu imagen inerte, solo muestre tus heridas Que te encuentren cuando quieras perderte, y te digan quién sos Que nadie quiera besar tu frente, y te piquen las hormigas Y que un día se te caigan los dientes, y vomites horror Y correr, a correr, y a correr, y a correr la voz Y correr, a correr, y a correr la voz Y correr, a correr, y a correr, y a correr la voz Y correr, a correr, y a correr, y a correr la voz Y correr, a correr, y a correr la voz Y que necesito quererte Y que no despejo de la mente enfrente Y que duela cada vez que despiertes Y que duela cada vez que despiertes Y que nadie se decida quererte 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 Muy bien